Hablamos con Carles Pérez, presidente de la Unión de Llauradors y Ramaders. Señor Pérez, buenas tardes. Sánchez está haciendo de recogepelotas, como dice el señor Aguado. Bueno, la verdad es que Sánchez yo creo que tiene un papel muy poco protagonista en defensa de los intereses valencianos y de los cítricos españoles. Bien, es verdad que no está de ninguna de las maneras en su agenda. ¿La agricultura continental sigue pesando más en Europa que la Mediterránea? Evidentemente lo que pesa más son las decisiones a favor de los países de la Europa central y de esos importadores de los países centrales que son los que se benefician de que no simplemente ese tratamiento en frío, que es simplemente para proteger la sanidad vegetal de toda Europa y no solamente de los cultivos como el cítrico. Lo estamos centrando en los cítricos porque somos el sector que más está peleando porque podemos tener un impacto muy negativo, pero afecta a otros cultivos y por lo tanto no nos podemos permitir que Europa no tenga una protección de la sanidad vegetal en lo que representa en cuanto a cuantía de pérdidas económicas para el sector cuando entra una nueva clava. ¿Por qué es tan importante que se practique ese tratamiento en frío que estaba comentándonos? Es súper importante sobre todo para que no entren nuevas plagas. Todos sabemos las plagas actuales que tenemos, como por ejemplo el Cotoné de Sudáfrica, que tanto se habla de él, que tiene un impacto negativo exagerado sobre los bolsillos de los productores, tiene un impacto negativo también sobre los fondos públicos de las administraciones porque destinan recursos en prospección, investigación y posterior control de esas nuevas plagas y por lo tanto tiene un impacto negativo también para el medioambiente. Todas aquellas plagas que vienen nuevas por no hacer bien las cosas desde la Comisión Europea supone tener al principio un mayor aumento de utilización de productos fitosanitarios porque las nuevas plagas al principio cuando vienen no tienen ningún parásito ni ningún depredador que pueda controlar esas plagas de forma natural y que es lo que se busca para hacer agriculturas más sostenibles. Por lo tanto el discurso de Europa de hacer agriculturas más sostenibles se rompe claramente si nos dejan entrar nuevas plagas a los productores europeos. Por eso es tan importante hacer el tratamiento en frío en tránsito y además que es un tratamiento que es el único que es inocuo durante todo el tránsito porque son bajas temperaturas, viajar a bajas temperaturas. De la otra manera, si quieren conservar la fruta o matar una plaga en tránsito tienen que aplicar fitosanitarios durante el tránsito. Es que es una locura el que la Comisión Europea no haga caso a los informes que avalan que se haga el tratamiento en frío en estos momentos. ¿El problema es solo con Sudáfrica porque Egipto también produce? El problema en estos momentos es aquellos países que está detectada la falsa polilla. Egipto en este caso no estaría dentro de esa problemática con esa plaga sino puede estar por ejemplo Israel que ya le han concedido una moratoria que no estaría tampoco dentro de los países que estarían obligados a hacer el tratamiento en frío. Está Argentina, hasta Uruguay, hay muchos países sobre todo del hemisferio sur como Sudáfrica, Zimbabue, los que están más afectados en concreto en esta plaga. Pero nosotros lo que pedimos es una unificación de criterios de la implementación del tratamiento en frío para todos los países que quieran venir al bloque europeo porque si no te entra esta plaga te puede entrar otra. Y nosotros cuando viajamos, exportamos a cualquier país tercero fuera del bloque europeo, estamos obligados a hacer el tratamiento en frío y por lo tanto si nosotros lo hacemos, ¿por qué no deben hacerlo los demás? Es muy básico, es de muy sentido común. La Organización Mundial del Comercio nos avala también, o sea que es que lo tenemos todo a nuestra favor y no entendemos cómo han retirado esta propuesta última hora encima de la mesa. ¿Cómo encajaron ustedes, señor París, esta noticia y sobre todo qué podría suponer para el campo valenciano? Hombre, lo encajamos de una forma muy negativa, ¿no? Un golpe muy duro porque pensábamos que era uno de los balones de oxígeno y un logro que había conseguido todo el sector junto con la administración que llevamos varios años peleando de forma unificada a todo el sector. Hemos presionado muchísimo y a última hora pues retiran la propuesta, es un golpe duro, aunque yo estoy convencido que queda un partido por jugar, ¿no? La partida no se ha terminado, el ministro se va a posicionar mañana en el Consejo de Ministros Europeo con esta propuesta. O sea, ahora estamos hablando de cítricos y de un problema en cítricos sobre las plagas al más alto nivel dentro de la Comisión Europea y por lo tanto a lo mejor esto hasta incluso al final es positivo si lo conseguimos porque el cítrico estará centrado en el debate al más alto nivel, ¿no? En Europa yo creo que es un poquito lo que tenemos que intentar buscar y en cuanto a aspecto económico, el que nos entrara una plaga como la falsa polilla que son de las consideradas de cuarentena, que esto quiere decir que una vez entran en un país ya son para siempre, no se pueden erradicar, son plagas muy peligrosas que desde luego tendríamos un impacto negativo bestial. Pues señor Pérez, muchísimas gracias por atendernos, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias a vosotros.